Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Sé que mucha gente viene de trabajo ahora corriendo para ver este taller. Así que os iré explicando un poquito más o menos la organización. Pero primero quiero presentarme brevemente. Aunque me ha presentado fenomenal Marisol, algunas de las cosas que he hecho, aparte de ser licenciada en matemáticas y haber trabajado en seguridad, también he participado ya como profesora en la EOI. En la parte de iniciativa emprendedora y ahora en el máster de Lean Startup. También colaboro desde el 2003 en una iniciativa de la universidad que se llama SIR Plus, en el que un profesor de la Universidad Politécnica de Industriales se dio cuenta que salíamos de la universidad sin apenas habilidades, sobre todo temas de empatía, asertividad, muchos temas que si con suerte y con los años nos dan un curso de jefe, te las enseñan, pero veía muy necesarias cuando salías de la universidad. Entonces empezó a crear un grupo piloto de gente de la universidad en la que hacer talleres o encuentros o un grupo en Google donde cada uno ponía sus aportaciones. Pues es que mira, tengo un jefe súper tóxico, me tiene amargado la vida y el otro decía, mira yo ya he pasado por eso, yo hice esto, intenta probarlo. Y la verdad que ha funcionado muy bien, estamos unas 160 personas en un grupo participativo y colaborativo y en otro que es simplemente informativo hay como unas 500 o así. La verdad que desde entonces soy voluntaria en ese grupo. Y también como comentaba antes Marisol, en 2012 yo dejé Tales porque sentía que estaba hecha para hacer otras cosas y como ahí me habían puesto un techo hasta donde yo podía llegar no quería tener ese techo, así que presenté la carta de baja y me fui. Y empecé con un grupo de emprendedores en Las Rozas y desde entonces estoy en, bueno, uno de los proyectos que tenemos se llama Admite y haciendo varios proyectos dentro de la startup. Y también ahí es la parte práctica de, bueno, las herramientas que yo cuento a los emprendedores pues es que las estoy viviendo en primera persona y para contar lo que funciona y lo que no. Y ya por último pues un blog que tengo que empecé también en 2011 con mucha ilusión para compartir un poco recursos y cosas que a mí me habían funcionado pues si le funcionaba a otra persona pues fenomenal. Y bueno, ahí también serán bienvenidas sugerencias, aportaciones, mejoras. Aunque ahora pues por la carga de trabajo lo tengo más o menos abandonado. ¿Por qué el taller de hoy? Pues como comentaba Marisol, para enfocar un poco, centrar el tema de por qué esto, el proceso de Customer Development. No sé si hay gente que no sepa lo que es esta metodología, este proceso. Bueno, pues si hay gente que no lo conoce, es un proceso que viene de Estados Unidos, de Stanford, del profesor Steve Blanc y Poddor, que pretende dar unas herramientas o un proceso más o menos organizado de cómo validar un modelo de negocio en el mercado y luego ejecutarlo. Nosotros en las startups nos centramos lo que es principalmente en la fase de búsqueda del modelo de negocio. Y en particular la parte que a mí me toca es la de Customer Discovery. Pues hoy lo que quiero es que nos centremos en la parte de Problem Solution Fit. O sea, en la parte de buscar el problema que merezca la pena ser resuelto, para eso hay que aprender a observar. Cuando salgamos a la calle tenemos que ver cómo abrir nuestra mente para detectar nuevas oportunidades. Entonces, aterrizado el porqué el taller de hoy, me gustaría comentaros un poco la estructura de la charla. Más o menos no quiero hablar más de una hora, porque me gustaría que luego hubiese preguntas, un poco de debate. Como somos muchos, taller igual podemos hacer algún pequeño caso práctico, pero ya lo veremos un poco también a demanda vuestra. Aquí lo que me gustaría es, antes de empezar, no sé si tenéis todos papel y boli, y si no os reparto yo un post-it a cada uno. Aquí, bueno, os reparto aquí unos post-it, por favor, si podéis coger uno cada uno, o si no en un papel, si vais pasando. Bueno, con que os cojáis uno es suficiente. Me gustaría, nada, muy brevemente, una frase, que cada uno escribiese su expectativa con este taller. Me gustaría saber con qué objetivo habéis venido al taller. Y ahora os digo yo el objetivo que haya pensado, para ver un poco cómo poder adaptarlo en base a lo que vosotros estabais esperando del mismo. Un minutillo, lo apuntáis. ¿Todos lo tenéis más o menos escrito? Bueno, un voluntario fantástico me ha dicho, yo mi objetivo era descubrir algo nuevo. Así que espero que muchas cosas nuevas podáis aprender. ¿Alguien me puede decir alguno de los objetivos o expectativas que tiene cuando ha venido? ¿Alguno de vosotros? ¿Voluntarios? Bueno, aprender cómo hacerlo, porque es complicado. ¿Alguno que quiera comentar? No sé, alguna otra herramienta para aplicar al modelo de negocio. ¿Alguno por el fondo? Que se anime. Vamos. ¿Expectativas con el taller? Vale. Bueno, veo que estamos alineados. Porque mi objetivo era precisamente que salgáis de aquí con un conjunto de herramientas muy, muy, muy prácticas que las podáis imprimir esta noche en casa y mañana os podáis empezar a trabajar. ¿Para qué? Para aprender a observar cada vez mejor, para luego que los diseños de vuestros modelos de negocio estén un poco más aterrizados en algo que tenga sentido de negocio. Entonces, vamos bien alineados. Lo voy a estructurar en tres partes. Una primera parte es una parte introductoria de conceptos, definiciones, para que un poco hablemos todos en el mismo lenguaje y que cuando diga ciertos términos todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. La segunda parte es la de las herramientas propiamente dichas, que vamos a ver cuatro herramientas. Y la tercera parte es unos casos prácticos. Os voy a dar una ficha que yo utilizo habitualmente en las observaciones, con cada uno de los bloques que es lo que preguntamos o observamos, y luego pues algunos ejemplos de otras empresas que ya lo están haciendo y algunas recomendaciones. ¿Quién de aquí le ha tocado viajar en el metro aquí de Madrid con maletas? No sé si habéis visto en la mayoría de las estaciones el tipo de tornos que hay son de estos de palos. Y bueno, si con suerte vas con una maletita de mano, con un bolso, vale, pero como lleves un maletón, yo no sé quién diseñó esto, sobre todo en estaciones como por ejemplo Atocha, donde hay mucha afluencia de gente, hay en muchos sitios tornos de este tipo. Claro, cuando yo vi este caso en un libro que ahora os voy a recomendar, me vi identificada cómo teníamos que cogerla, pues yo visito mucho a mi familia, yo soy un pueblo de Villacañas de Toledo y suelo ir, pues no sé, una vez al mes o dos veces al mes, y pues oye, pues llévate un tupper que te eche una salbóndiga, la abuela, que te eche un caldo de cocido y te vienes con la maleta, pues imaginaros intentando sacar el billete, sujetándolo, pasándolo, recogiendo a la misma vez que pasas con la maleta. Bueno, pues esto es un caso, un claro ejemplo de mal diseño de una experiencia de usuario. Y esto mismo lo vio Tom Kelly en este libro, que es una de mis recomendaciones, que lo pasaré para que lo veáis, en el cual él hizo esta observación de cómo un mal diseño había entorpecido el uso de unas instalaciones fantásticas, pero que por esto no se había tenido en cuenta. Bueno, lo voy a pasar para que lo veáis. Ahora explicaré el libro, solo a modo de ejemplo, para que veáis cómo muchas veces intentando observar pequeñas cosas, nos damos cuenta de oportunidades de negocio. ¿Qué es un antropólogo? Pues aquí, hasta que yo descubrí este mundo, yo pensaba que los antropólogos son, pues no sé, los que miran los huesos, ¿no? Esto que sale en las películas con las brochitas, ¿no? Hay investigadores en excavaciones, en Candanchu y este tipo de sitios. Pues no solo eso. La fantástica idea que tuvo Tom Kelly en este libro describe 10 perfiles que todas las empresas tendrían que tener para ser innovadoras. Y una de ellas es el antropólogo. Y ahora es, ¿qué figura o qué importancia tiene este perfil dentro de una empresa o dentro del diseño de modelos de negocio? No en la parte de investigación, sino en la parte de observación de oportunidades. Recomendado. Vamos a ver. Características que tienen los antropólogos. Utilizan la mentalidad del principiante. ¿Esto qué es? Aunque sepamos mucho de un tema, cuando vamos a hacer una observación intentamos dejar lo que sabemos en casa. Y el experto es el cliente que vamos a observar. Así que intentamos recuperar ese primer estado de nuestra primera clase de baile, de música, de nuestra primera clase del máster. Intentar recuperar cómo estabais en el momento en el que no sabíais nada. Y intentar estar receptivos lo máximo posible con esa otra persona que estéis intentando entrevistar. Así que, por favor, mente del principiante. Es una básica de todos los antropólogos. Aceptan el comportamiento humano con todas sus sorpresas. Aquí habitualmente si preguntamos a alguien, ¿qué sueles desayunar? Dice, bueno, si suelo desayunar lo mismo. Lo que pasa que justo hoy, justo hoy he desayunado pues unas fresas que ayer estaban, estaban en la frutería con una buena pinta y hoy, pero no. Habitualmente desayuno unas tostadas y un café. ¿Cuántas veces solemos decir, hoy da la casualidad, hoy ha sido raro, hoy ha sido atípico y es que en general nuestra vida es muy atípica y tratamos de generalizarla? Porque somos así. Sin embargo, los antropólogos aceptan esas sorpresas o los imprevistos. ¿Por qué? Porque pueden dar mucha información acerca de comportamientos de la gente que hasta ahora no hemos tenido en cuenta. Otra característica que los define es que sacan conclusiones basándose en su intuición. Aquí os podréis imaginar lo que a mí me ha costado aprender esto, porque viniendo del mundo de las matemáticas donde la intuición brilla por su ausencia, pues tienes que hacer un ejercicio de confiemos en que el trabajo que he hecho da credibilidad a lo que va a venir después. Entonces ellos se basan muchísimo en decir, pues yo creo que esta persona, el comportamiento emocional que hay detrás es este. Y se fían de su intuición, aunque no tengan todos los datos ni toda la información, porque nunca vamos a tener ni todos los datos ni toda la información. Así que importante que hagáis caso a ese sexto sentido. Otra característica que buscan los momentos ajá es la sensación de bullade. ¿Qué es esto? Bueno, los momentos ajá suelen ser momentos clave, momentos importantes que decimos, wow, esto es lo que me faltaba como hilo conductor de esta historia. O, wow, fantástico, ¿por qué no se me había ocurrido preguntar a esta persona? Me ha dicho justo el problema que más le molesta. Esos son momentos ajá. Y la sensación de bullade, pues aquí hacer analogía con déjà vu. ¿Quién conoce lo que significa la sensación de déjà vu? Claro, suele ser una sensación de un momento conocido, pero que no hemos vivido. Y nos da esa percepción. Pues el bullade es lo contrario. Es tener la impresión de estar en un entorno nuevo que hemos visto todos los días. Intentar descubrir algo diferente en algo que habitualmente tenemos todos los días. Dicen que muchas veces los antropólogos ven aquello o descubren momentos en los sitios donde otros han dejado de mirar demasiado pronto. Así que aquí es importante este concepto. Intentar sorprendernos un poco como en el día a día o en nuestra rutina. Crean listas de molestias y cartera de ideas. Al igual que los monologuistas que utilizan su vida cotidiana para sacar temas para sus monólogos, los antropólogos también siempre llevan pues un pequeño cuaderno o en su smartphone o en una pequeña libretita y siempre apuntan las molestias, aquellos conceptos negativos, aquello que de alguna manera la gente no le gusta y lo apuntan. Y luego las carteras de ideas serían los conceptos positivos, como si dijésemos dos maletas, la parte de las cosas que no nos gustan y las que sí. De las carteras de ideas luego sacan iniciativas que pueden ser una nueva innovación en el mercado o que puede ser un problema realmente interesante que resolver. Y siempre lo catalogo en estas dos listas. Luego, siempre están dispuestos a sacar evidencias o pistas del cubo de la basura. ¿Esto qué es? Que nunca dejan de observar. Observan antes de que llegue el cliente. Observan durante el proceso de la entrevista y también cuando se ha ido. Y si hace falta echar un vistazo a la papelera a ver si había alguna pista que se le ha pasado por alto. Esto también dejar claro que muchas veces hay oportunidades en los sitios más insospechados. Así que, mente abierta para recopilar esa información. Y vistas las características de que es un antropólogo, también quería daros esta definición de qué es esto de la etnografía. Que en algunos círculos se está oyendo y que no queda del todo claro. A mí me gusta una definición de este señor, Anthony Giddens, que es un sociólogo, que dice que la etnografía se puede definir como el estudio directo de personas o grupos de personas durante un periodo fijado de tiempo, utilizando lo que denominan ellos observación participante o entrevistas, para conocer su comportamiento social. Como cualquier otra definición, como referencia, para que podáis tener una persona sobre la que buscan información. Más allá de la terminología, os he puesto otros conceptos que se escuchan. Os los pongo en inglés porque la mayoría de la información está en inglés. Entonces, cuando luego busquéis información, os va a resultar más fácil buscarlo por estas terminologías. Se oye, igual que etnografía. User research, site visits, contextual research, design research, in-depth interviews. Independientemente de la terminología que usemos, habrá gente que os diga, ¿las entrevistas es etnografía? Habrá gente que os diga, no, eso está dedicado para otros focos de investigación o para otras áreas de desarrollo, no para lo que hacéis en las entrevistas. Bueno, independientemente de la guerra terminológica, que no voy a entrar porque no es el objeto de este taller, lo que a mí me interesa es que entendamos que lo que queremos, cada vez que vamos a observar a un cliente o entrevistarlo, es obtener un conocimiento más profundo de su problema, independientemente de cómo lo llamemos. Queremos obtener más información sobre su problema y ver si realmente existe o era una creencia falsa que teníamos. ¿Qué información vamos a recopilar cuando salgamos a ver a nuestros clientes o futuros clientes? Importante, lo que nos dicen los participantes con sus palabras, no pongáis palabras en boca de vuestros clientes que no han dicho, las reinterpretaciones y las suposiciones, eso vendrá después en el análisis que hagamos, pero citar textualmente lo que os han dicho, porque luego puede haber ciertos sergos o información que estamos perdiendo por el camino, así que importante que apuntéis, no voy a decir todo, si podéis grabar la conversación con permiso de vuestro usuario, fenomenal y fantástico, pero si no, intentar citar aquellas cosas que os han llamado la atención, tal cual las haya dicho. Más información que vamos a recopilar, sus experiencias anteriores con ese problema, intentar preguntarle qué ha hecho en otras situaciones parecidas, si las ha resuelto, si las ha dejado pasar, si ha adaptado a alguna posible solución de otro sector, qué es lo que ha hecho antes. La actitud que muestra y sus creencias, esto que parece muy intangible, es muy importante que en cada observación recopiléis información de las emociones que percibís, o que vuestra intuición os diga, o las sensaciones, tiene una actitud cercana, es receptivo con vosotros, está a gusto, no, cruza los brazos, se siente cómodo, o sonríe, cómo es, qué actitud tiene, y luego las creencias, ¿hay algún tipo de limitación en su lenguaje? Todo el rato habla de una manera negativa, cortante, esto es imposible, ya lo hemos intentado, esto no funciona, o por el contrario es muy positivo, es que tenemos un equipo fantástico, esto va a costar trabajo, pero lo vamos a sacar adelante, ¿qué creencias tiene? Sobre todo para ver creencias limitantes. Aquí, un ejemplo que podemos poner, para los que no lo conozcáis, el elefante pequeñito de un libro de Jorge Bucay, que decía que tenían un elefante pequeñito en un circo, atado a una estaca, para que no se escapase, y claro, como el elefante era muy pequeño, no podía soltarse, así lo intentó muchas veces, no podía, el elefante creció, evidentemente un elefante enorme y una estaca chiquitita, pero tenía la creencia limitante que no se podía desatar, así que dejó de intentar desatarse. Entonces, ese tipo de observaciones, con la analogía de un cuento, pero que puede trasladarse a experiencias que tengamos, nos pueden dar pistas de oportunidades para ayudar a nuestro usuario o a nuestro cliente, ¿qué le está limitando? Más información que vamos a recopilar son, que intente expresar con palabras sus reflexiones y pensamientos. Hay muchas veces que se quedan en silencio, callados, dubitativos, tímidos, pensando, si le digo esto va a pensar que no sé, a ver si voy a quedar mal, y muchas veces por no quedar mal, se está guardando información que nos vendría fenomenal, ¿sabes? Así que si lo veis en esos estados, en los que no tiene suficiente confianza para contároslo, animarle a que os lo cuente, oye, ¿qué estás pensando? Venga, que no pasa nada, aunque sea una tontería, o intentar decir vosotros alguna obviedad para que os la reafirme, y que de alguna forma piense, vale, fenomenal, está abierto a hablar conmigo, y que no se sienta ahí cohibido. Así que intentad que desarrolle o que os explique sus pensamientos y reflexiones, o parafrasearle, muchas veces parafraseando a la persona das a entender que las está escuchando, y que entiende lo que te estaba diciendo. Otra antropóloga, Margaret Mead es una antropóloga clásica que se estudia en estos temas, también viene recomendada en el libro que os he pasado, de Tom Kelly, y esta mujer decía que lo que la gente dice, lo que hace, y lo que dice que hace son cosas completamente diferentes, así que intentemos recopilarlas, porque posiblemente encontremos muchas contradicciones y oportunidades de negocio para nosotros. Así que esto, que no porque te digan que, sí, sí, todos los días me levanto a las 8, no, no, lo que hago es que pongo a las 8 el despertador, pero 5 minutitos más, 5 minutitos más, al final me levanto a las 8 y media, y me voy corriendo, ¿por qué la gente no desayuna? Pues levántate antes, no, bueno, pues intentando investigar por qué la gente hace lo que hace, y por qué lo hace, podemos intentar obtener más información válida para nuestro proyecto. Recomendación, los materiales de IDEO, Human Certain Design, están en abierto, lo podéis descargar en varios idiomas, en algunos de ellos yo me he inspirado para la charla de hoy, de hecho van a sacar la segunda iteración del curso que dieron el verano que yo estuve, y también en abierto a todo el mundo, fantástico. Tienen un sitio de foro, de diálogo, donde puedes hablar con investigadores en todo el mundo, compartir experiencias, proyectos, está muy enfocado a proyectos sociales, pero totalmente adaptado a otro tipo de proyectos, o sea que merece la pena al menos conocerlo y probarlos. ¿Por qué van a ser válidas nuestras conclusiones? Vale, hemos salido a investigar a nuestro cliente, ¿y qué es lo que va a dar validez? La credibilidad que tenga. Sí, 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 vale, vale, credibilidad, bueno, esto es un intangible, ¿cómo hago que lo que estoy haciendo sea creíble? ¿Qué va a hacer que mis conclusiones de lo que tenemos que hacer es ayudar a que mi cliente, cuando entre en el supermercado, no se sienta agobiado y aturdido, sino que vea lineales accesibles o agradables. Cuando yo hago esos enjuiciamientos o afirmaciones, ¿qué da credibilidad? Credibilidad, pues lo que va a dar credibilidad son tres cosas, que recojamos materiales que nos permitan contrastar la información, recoger vídeos, recoger fotos, recoger conversaciones, recoger herramientas que está utilizando nuestro cliente o una foto de las mismas, ¿qué evidencias vais a poder utilizar después cuando en vuestra oficina analicéis toda la información? Como intentar recoger pistas o pruebas, no lo que vosotros pensáis, sino que hayáis visto en el sitio donde estabais observando. El principio de triangulación, que consiste en observar siempre el tiempo, el espacio y los métodos que utilizamos. Siempre apuntad dónde estáis, con quién estáis y con qué herramientas estáis haciendo esa investigación. Y la tercera cosa que va a dar credibilidad a vuestras conclusiones es hacer comprobaciones con los participantes. Intentad repetir ciertas afirmaciones que os hayan hecho o comprobar que estáis entendiendo correctamente la conversación o el problema, pero siempre con él, no con un compañero. Oye, ¿tú qué crees que quiso decir cuando dijo esto? Pues no lo sé. Pues intentar tomar la información de los participantes iniciales con los que habéis hecho el ejercicio. Otra recomendación que le he puesto porque la descubrí hace poco es la página de consumo colaborativo a modo de posible fuente de ideas, de escenarios que observar, sitios donde hay mucha gente que ya está colaborando en muchos proyectos y que os pueden ayudar a... Oye, ¿por qué no nos juntamos y les preguntamos cómo lo han hecho? O observar ciertos comportamientos o interacciones que hay. Bueno, solamente lo quería poner porque me pareció interesante como fuente de posibles ideas. La segunda parte... ¿Vamos bien de tiempo? Sí. La parte en la que quiero que veamos algunas de las herramientas. Segundo libro recomendado de hoy. Interview user how to uncover compelling insight. Steve Portugal es uno de los mejores observadores y estudiosos de este campo. Tiene también una empresa. Este libro, ¿de dónde vino a mis manos? Pues en el curso, como digo, que hice en verano con la gente de IDEO y de ACUMEN, había un grupo fantástico en Google+, donde estábamos todos los participantes en el grupo, y dije, oye, por favor, ¿alguien me puede recomendar algún libro o fuente para aprender esto de las observaciones, del Design Research? Y no me recomendaron uno, me recomendaron 11. Y yo le dije, vale, fantásticos, geniales, sois estupendos. Y cada recomendación era aún mejor. Y les dije, no tengo tanto tiempo para leerme ahora los 11 libros. ¿Cuál me recomendaríais si os tuvieses que dar solo con uno? Y me recomendaron este. Y muy buena recomendación. Empecé a trabajar sobre él, empezamos a adaptar nuestras hojas de observación. Y muy, muy, muy buen material. De hecho, algunas de las herramientas o argumentaciones del taller están sacadas de este libro. Retos a los que nos vamos a enfrentar cuando salgamos a hacer nuestras entrevistas. Tenemos que informarnos antes todo lo que podamos del entorno. ¿Cómo es? La gente con la que vamos a hablar. ¿Dónde está? Si han tenido algún tipo de problema o dificultad. Pero previo. Aunque luego, durante la entrevista, les podamos volver a preguntar ciertas cosas que nos interesen, intentamos informarnos todo lo posible antes. Dedicar tiempo a recoger datos. Esto, ya sé. No tenemos mucho tiempo. Esto lo queremos hacer rápido. Con tres entrevistas, vale. Pues lo siento, pero no. Os cogéis una tarde, una mañana, un fin de semana. Como mejor se adapte a vuestras circunstancias. Pero necesitáis dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para que se creen esos espacios agradables de conversación. No puedes decirle, en 15 minutos me voy. Que es que tenía otra cosa que hacer. Porque si justo la persona con la que estáis hablando está colaborativa con vosotros, aprovecharlo. Intentar sacar la mayor información. Tampoco sin cansar al personal. Pero que intentar dedicarle tiempo. Explicar conclusiones como una historia. Aquí este es un reto interesante, sobre todo los perfiles de ciencias. ¿Por qué? Porque el storytelling también brilla por su ausencia en la carrera. Nadie nos enseña a contar historias. Nadie nos enseña a hacer presentaciones. Así que, intentar adaptar vuestros discursos con vuestro equipo cuando contéis las conclusiones de vuestras investigaciones. Puede ser que no terminemos nunca la investigación por exceso. Y aquí, ¿esto qué significa? Por demasiada involucración. Al final, te lías, te lías, te encanta, te gusta la gente, te gusta hablar con ellos. Y dices, necesito más información, necesito más información, no tengo suficientes evidencias. Y no terminamos nunca. Así que aquí también, seamos rigurosos, fijamos un tiempo, unas horas, siete personas, pues siete personas. Y con lo que saquemos, seguimos hacia adelante. Porque si no, al final, a mí me pasa que tengo un perfil muy investigador y siempre quieren más. No, pues tienes que cortar en algún momento para tomar alguna decisión. Que no nos olvidemos que necesitamos cerrar esta etapa para empezar el diseño de nuestro modelo de negocio. Importantísimo, los roles en las observaciones. Aquí, si podéis ir dos personas, muchísimo mejor. ¿Por qué? Uno de los que vayamos va a hacer el rol del facilitador. Que va a ser aquella persona que va a interactuar con el usuario o con el cliente casi todo el tiempo. El que le va a hacer las preguntas, el que va a estar empatizando con él. Pero necesitamos el otro rol, el del observador. Los dos son observadores, solo que las tareas que van a hacer es un poco diferente. La otra persona se va a encargar, sobre todo, de documentar todo lo que vamos a hacer. Observaciones que al que está en la conversación se le pueden olvidar. O momentos ajá que ha habido y que no ha prestado mucha atención. O sea, el observador también llevará la lista de preguntas o nuestra ficha que enseñaremos ahora después para recopilar todas las evidencias. Y reconducir, el observador es súper importante que ayude al facilitador a reconducir la conversación si se ha ido por los cerros de Úbeda. Que también puede pasar que la persona se sienta muy cómoda y que nos empiece a contar su vida sobre temas que no son objeto del estudio y tratar de reconducirlo hacia lo que necesitamos. Y el tercer rol, no nos olvidemos, cliente. El cliente tenemos que hacer que se sienta el experto. Tiene que ser el centro de atención en todo momento. Al cliente no se le corrige. Es súper, súper importante que aunque encontremos irracionalidades o cosas que nos chirríen, las apuntamos. Las apuntamos y después reflexionamos sobre ellas. Y tenemos que intentar luego descubrir por qué existe esa irracionalidad. Pero no la critiquemos en ese momento porque podemos estar sergando información muy valiosa que de otra manera no podríamos conseguir. Así que roles, facilitador, observador y cliente. Que solo podéis ir uno, pues os toca ir cambiando un poco el gorro entre observador y cliente. Perdón, entre observador y facilitador. Cuatro de las técnicas que vamos a usar. También decir que esto no nos volvamos locos. Se pueden utilizar las cuatro a la vez sucesivamente. Una. Podéis utilizar dos. Podéis utilizar tres. Esto no quiere decir que tengáis que utilizarlas todas, sino que os facilita que tengáis algunas de ellas. Si las utilizáis todas, fenomenal, porque vais a obtener muchísima más información. La primera se llama personas. Aquí he citado la fuente donde la he sacado. es una especie de ficha donde vamos a sacar patrones o tipos de clientes o tipos de usuario agrupados por unas ciertas características. Aunque estén todas dentro más o menos de un mismo segmento, pero que de algún... Ahora voy a decir lo que es cada bloque. Mi objetivo no es que leáis lo que hay, sino que entendáis el concepto que esta ficha la podéis hacer vosotros adaptándola a vuestras necesidades. En la herramienta personal lo que hacemos es, además del nombre, apellidos y alguna información personal que podamos conseguir de la persona, nos enfocamos en cuatro bloques. Necesidades, qué le pasa a esa persona, qué interés tiene en entrevistarse con nosotros y por qué nos interesa a nosotros. Esto a veces se olvida a la gente, es súper importante que antes de ir a visitarle tengamos claro por qué nos interesa a nosotros y a esa persona por qué va a querer dedicarnos tiempo. Porque no nos olvidemos que todos andamos muy liados, así que esas dos cosas tenedlas muy claras. Como digo, necesidades, porque esa persona va a querer entrevistarse con nosotros o qué es lo que le pasa. Escenarios, dónde está. No nos olvidemos del espacio que hemos dicho que tenemos que tener siempre en cuenta. El escenario, pues si es que está trabajando, está colaborando en algún sitio, trabaja con gente en distintos países, o sea, ¿cuál es el escenario en el que está? Funcionalidades, pues a qué se dedica, es qué tipo de rol tiene dentro del equipo donde está y los comportamientos. Interactúa con personas, interactúa con espacios, interactúa con herramientas, qué tipo de comportamiento tiene. Bueno, pues en esos cuatro bloques, necesidades, escenario, funcionalidades y comportamientos, intentamos describir la ficha de cada tipo de cliente o grupo de cliente. Ay, se ve un poquito mal. Bueno, simplemente es una videoconferencia. La otra técnica se llama expertos. Intentar, buscar, ¿quién es el que más sabe sobre el problema que estáis intentando observar o investigar? Seguro que hay ya gente que lo ha sufrido, que lo ha probado, que ha hecho algún prototipo, que ha adaptado alguna solución y no hay excusas, no hay excusas de distancias. Las videoconferencias las tenemos a la altura de todos, al alcance de todos con las herramientas que tenemos hoy en día. Como os comentaba antes, en el curso que hice, nuestro reto era cómo hacer que hubiese más emprendedores sociales que decidiesen dedicarse a ayudar a otras personas, no solamente en el tema lucrativo como empresa, sino que hiciesen un bien social. Pues uno de los expertos que encontramos por recomendación de uno de nuestros mentores de la startup se llama Juan Barbet. Es un chico que ahora está trabajando en Lima, en la empresa Kiva, ayudando a pequeños proyectos sociales con microcréditos. Bueno, pues yo quería hablar con él sí o sí. Le escribimos un correo, le contamos el proyecto, le encantó, queríamos saber qué dificultades había tenido él para llegar hasta donde estaba, todo lo que había pasado. Hicimos dos videoconferencias, el chico encantadísimo, luego nos ha vuelto a preguntar, oye, ¿habéis hecho algo más? ¿habéis hecho algún avance, algún prototipo? ¿Necesitáis que volvamos a hablar? O sea, los expertos, si engancháis con ellos, van a estar encantadísimos de contaros su historia, ayudaros y aportaros lo que puedan. Así que aquí, como primera tarea, haceros una lista de quién sabe más de este problema. Inmersión en el contexto. Aquí he querido poner un ejemplo de una estación de autobuses, a modo de ejemplo, si quisiésemos observar a los usuarios de este medio de transporte, pues lo que tenemos que hacer es irnos como usuarios de ese medio de transporte a ver cómo es la experiencia. Inmersión en el contexto, de alguna forma, intenta reproducir o vivir la situación lo más cercana posible a las personas con las que queremos estar. Y aquí, quería contar un caso concreto que he vivido en primera persona. Una amiga mía que se jubila en un par de años, tiene la ilusión de hacerse apicultora y jubilarse teniendo unas colmenas. Yo hace poco más de un año me aficioné a la miel. A mí no me gustaba la miel del supermercado, pero probé la miel de las tiendas especializadas y dije, ¡ah, esto es miel! Vale, vale, esto es miel. Y investigando, pues me di cuenta que había un problema bastante grave en torno a las abejas, porque hay un efecto que se llama despoblamento de colmenas, que se están muriendo las abejas en todo el mundo. Por ciertas teorías hay, que no me voy a entrar a discutir, pero yo dije, jope, si yo pudiese hacer algo para apoyar, ayudar, no sé, vamos a hacer algo por las abejas. Bueno, pues me empecé a interesar por el tema y me convenció esta mujer para que empezásemos a montar nuestro proyecto de apicultura. Y dijimos, bueno, lo primero, inmersión en contexto, por favor. Así que buscamos un apicultor y nos fuimos un fin de semana a su casa a ver cómo trabajaba. Y, pues, nos enseñó los panales, nos enseñó el ahumador, por qué utilizaban un poquito de romero, bueno, un poquito de estiércol para hacer el humo. Esto es una fotografía de cómo pegaban el panal de cera a las tablitas. Yo le pregunté, bueno, ¿y eso cómo se pega? Nada, ¿cómo que cómo se pega? Nada, nada, muy fácil, muy fácil. Hay unos pequeños alambres que por aquí de fuera sale un trocito de alambre. Lo enchufas a la batería del coche, le das un poquito de calor y con el calor se funde y pegas la cera. Digo, sí, obvio. Pues, hasta que no estás inmerso en el proceso, eso tú no lo sabes. Otras de las cosas que vimos, bueno, fantástica la miel y el caramelo que dicen de los apicultores de coger directamente el trocito de miel del panal, eso es una locura, de rico que está. Bueno, pues el hombre fantástico se probó con nosotros, le doy las gracias y otra de las cosas que vimos me dice, para quitar el sello, el sello es la capa de cera que las abejas ponen sobre las celditas para que no se salga la miel. Pues cuando está lleno las abejas lo cierran para tener ahí su reserva. No solo nos olvidemos que las abejas comen miel, es su alimento. Me decía, sí, para quitar el sello lo hacemos con un cuchillo y yo, ¿ah, sí? Digo, ¿me puede enseñar el cuchillo? Y este era el cuchillo. Era como una paleta y yo digo, ¡ah, eso es un cuchillo! Bueno, pues sí, dentro de este entorno ese es el cuchillo que se utiliza para quitar el sello. Y esto de aquí es la centrifugadora donde se ponen los panales, después de haber quitado el sello se le da vueltas para sacar la miel. Pues igual yo decía, ¿y cómo saca usted de aquí la miel? Bueno, pues se hace con este tipo de máquinas. Este era manual, pero hay otras máquinas que son automáticas. Y por supuesto, la evidencia de que yo estuve ahí, pues aquí con todo nuestro atuendo de apicultores viviendo en primera persona todo lo que necesitas. Aprendimos lo importante de tener el gorro lejos de la cara para que las abejas cuando van a intentar atacarte no te piquen porque si el gorro fuese más pegadito a la cara sí que el movimiento de la telita haría que llegase el picotazo a la cara. Pero por eso tiene el gorro esa forma. Bueno, ejemplo de inmersión en contexto. Queda clara la herramienta de intentar vivir en primera persona el problema, la situación que intentamos resolver e investigar. Ah, se me ha olvidado decirlo. Mañana nos vamos a la feria de Pastrana, feria más importante de España, el miel, a seguir investigando. Pero como hasta primavera no empiezan los cursos, pues hemos tenido que estar estos meses estudiando y aprendiendo sobre el mundo. Y ahora haremos algún curso práctico para investigar. La última técnica se llama escenarios similares. ¿En qué consiste? Tratamos de identificar sobre nuestro problema qué acciones, qué comportamientos, qué emociones lo caracterizan y luego buscar otros escenarios más o menos parecidos que nos puedan dar que nos puedan dar otras ideas nuevas. Es intentar ver como analogías de comportamientos en distintos sitios. Vistas las cuatro herramientas. Personas, los expertos, inversión en contexto y los escenarios similares. Y aquí la última parte que quiero ver con vosotros es una parte ya de ejemplos y de una ficha práctica que nosotros utilizamos. Bueno, aquí no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿no? Digo que no quiero que sea un monólogo, me gustaría que hubiese también alguna intervención a que después también podemos hablar. ¿Cómo sacan información de las incongruencias que tiene un cliente? Pues, como decía la antropóloga, como lo que dices, lo que haces y lo que dices que haces no suele concordar, pues tú lo vas apuntando. ¿Qué ha hecho? No se ha tomado el café. ¿Y qué dice que hace? Que todos los días se toma café. O dice que todos los días a primera hora lo primero que hace es ponerse con el proyecto que tiene pendiente. No, no. Lo primero que hace es mirar el Facebook y el correo. Pues ahí vas apuntando. Intentar ver qué comportamientos se contradicen. ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguimos. En la tercera parte. Ficha de observación. Aquí he querido ser eminentemente práctica. No he querido ser la diseñadora más fantástica del mundo sino ser práctica. Así que seis bloques a tener en cuenta en nuestras fichas. Y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Una parte de observación, de conversación, exposición, documentación, recursos y aspiraciones. Esto lo podéis hacer como queráis. En un único folio, en cada bloque en un folio como resulte más cómodo. Y tampoco es que sea una secuencia lineal. Puede ser que dentro de la propia experiencia vayáis apuntando diferentes cosas en cada bloque. ¿Vale? En la observación vamos a intentar recoger qué cosas están modificando el comportamiento de la persona. ¿Ha entrado una persona y se ha enfurecido? ¿O le han llamado y se ha derrumbado? ¿O ha tenido que hablar con un compañero y se ha puesto súper contento? ¿Qué acciones o qué comportamientos están modificando el comportamiento de la persona? ¿Qué trata de evitar y a qué se adapta? Aquí también suele haber ciertas preguntas o ciertas situaciones que no nos quiere contestar o nos rehúye o nos da un rodeo se va por las ramas ¿Por qué nos está evitando? Intentarse sutiles tampoco sin molestar a la persona pero lo anotamos no quiere contestar este tipo de preguntas para seguir haciendo otras investigaciones. ¿Y a qué se adapta? Pues puede ser que ya hayan utilizado una solución que no les ha funcionado y cómo la han adaptado. Anda, pues igual si ya la han adaptado ya no la quieren comprar. Pues eso intentar ver si realmente hay una oportunidad de negocio o no. Bueno, antes que se me olvide en la parte de adaptación recordad que en la parte de innovación hay una muy importante que viene de las innovaciones de los usuarios. Así que no descartéis cualquier adaptación rara por muy extravagante que os parezca. Si al usuario le vale no va a comprar nada porque ya tiene una hecha por la mano. ¿Qué más información recogemos en la parte de observación? El lenguaje corporal que usa. Súper importante. No nos ciñamos a las palabras. Si la persona nos está contando algo en un tono de bajo, bajo, retraído, ¿qué le pasa? ¿Ha tenido algún problema? ¿Ha tenido algún conflicto? ¿Por el contrario está súper emocionado y encantado con lo que nos está contando? ¿Por qué no intentamos reproducir esas... ¿Por qué no intentamos simular esa misma experiencia que le ha producido el bienestar? Lenguaje corporal, muy importante. ¿Qué les importa? Esto también lo vamos a recoger en la parte de observación. Aquello que nos diga es que lo que de verdad, de verdad me solucionaría el problema es esto. A nosotros, el otro día con un cliente nos pasó que había una lista de errores, de problemas, de mejoras y tuvimos una llamada y me dijo mira, mira, de estas 20 cosas estas dos son las que necesito. Y yo dije ¡qué bien! Estos son los clientes que a mí me gustan porque te identifican rápidamente por donde tienes que empezar a trabajar. Bueno, pues eso pasa y a nosotros de verdad que nos ha pasado. Así que yo también decir que hemos tenido que ser muy empáticos y ser muy cordiales en el sentido de estar siempre como a su disposición de cuando puedan atendernos e intentar recoger toda la información que nos puedan dar. ¿Qué te sorprende a ti como observador? ¿Qué te sorprende o qué te parece irracional? Aquí decíamos que a veces el cliente nos puede estar diciendo algo de mire usted es que esto no es así. No, no, no le corrijáis. No le corrijáis. Vosotros lo apuntáis como irracionalidad o esos momentos ajá o sorprendentes lo apuntáis que luego os va a ayudar. En la parte de conversación ¿qué vamos a hacer? Tratar de ser concretos o específicos. Por ejemplo, no preguntéis qué sueles hacer habitualmente. Di, ¿qué hiciste ayer? Y que te cuente lo que hizo ayer. Ahí quería hacer una pequeña anotación sobre una de las herramientas que se estudia y utiliza en PNL, en programación neurolingüística, que son las distorsiones del lenguaje. Nos enseñan a identificar generalizaciones, distorsiones o eliminaciones que hacemos y que son momentos de hacer lo que denominan en esta jerga metapreguntas. Preguntas muy específicas para sacar información. Ejemplo. Ejemplo de generalización. Es que todas las mujeres son iguales. En ese momento metapregunta. ¿Todas? ¿Cada una de las mujeres que has tenido en el trabajo, en el proyecto te ha dado ese problema, ese inconveniente? Por eliminación. Nadie me entiende. ¿Nadie? Ni tu padre, ni tu tío, ni tu compañero del trabajo, ni tu primo, ni tus amigos. ¿Nadie te entiende? Por distorsión. Tú ya me entiendes. Bueno, metapregunta. ¿Qué es lo que te tengo que entender? ¿Qué es lo que tengo que entender? Entonces, cuando aprendéis a hacer las metapreguntas luego os es unos pesados porque todos lo preguntáis. Es que tío, eres un pesado. No, bueno, pues simplemente son técnicas que os pueden ayudar a identificar generalizaciones del lenguaje o distorsiones del lenguaje que hacemos y que os pueden ayudar a sacar información útil. En la parte de exposición, lo que vamos a pedir a nuestro interlocutor es que nos dibuje cómo son sus interacciones. Si no se atreve, intentad hacerlo vosotros. Todo el mundo sabe dibujar un cuadrado, un círculo, un rectángulo, cuatro flechas. Que os dibuje cómo es su día a día o cómo es su acción con el equipo o con otros proyectos. ¿Para qué? Para ver las cosas que está dando por hechas. Las suposiciones que está asumiendo y que tú no ves. Cuando te las pintas es donde vas a poder identificar otras oportunidades. Así que aquí, importante en la exposición, hacer participe al cliente para que os dibuje cómo es su día a día. En la parte de documentación, aquí, ¿quién era clave? El rol del observador. Tenemos el rol del facilitador, pues el observador aquí va a tener mucho curro. Detalles personales los que podamos recopilar sin molestar tampoco a la persona que nos está atendiendo. Notas de las primeras impresiones. Y aquí he puesto súper, súper importante recopilar las primeras impresiones que nosotros como observadores tenemos. Porque suele ser lo primero que se nos olvida. Luego con la emoción, con el ajetreo, si ha ido súper bien o súper mal o como haya ido, pasa un poco de tiempo y se nos olvida luego documentar esa parte. Así que muy importante la parte de documentar las primeras impresiones. Expresiones y emociones de las personas. Esto, tengo que decir que es una de las cosas que más me gustan los antropólogos. Cada estudio que hace recoge muchísima información emocional. Así que aquí todo lo que podéis recopilar relacionado con esta parte os servirá de mucha ayuda para las conclusiones que tengáis. Interacciones con otros usuarios y con su entorno que también lo hemos comentado antes. Y aquí, aunque parezca repetitivo, he querido resaltar la parte de acciones que provocan emociones positivas y las que provocan emociones negativas. También nos puede dar información muy útil. Recursos. Esta parte, no sé si os vais a atrever a hacerla, pero es preguntarles cuál es su principal fuente de ingresos y sus principales gastos. Para que os hagáis una idea, tampoco hace falta que os cuente detalles que se sientan incómodos, pero tener una idea de cómo funciona esta parte de su vida os va a ayudar también a ver si hay algún problema oculto que no es que no le guste, no es que no puede. Si tuviese el dinero lo compraría. Pues para que podáis investigar algunas de esas evidencias ocultas. Y en las aspiraciones, aquí, aunque tenemos que tratar de no hacer preguntas en futuro, de, ¿y si tuvieses esto lo comprarías? No, eso no. Pero intentar descubrir sus deseos o sus ideales que les gustaría tener. y para eso les podemos preguntar cómo has conseguido este objetivo que tanto querías o cómo has conseguido llegar a este sueño que tanto querías. Y que te expliquen cada uno de esos pasos por qué los hay dado dando. De alguna forma, os va a dibujar lo que esperan que sea eso en el futuro. Y una herramienta que os puede ayudar es lo de los cinco guays, los cinco porqués. Cuando alguien nos diga el motivo de una situación, se tiene estudiado que más o menos si preguntas cinco veces por qué, suele sacar la raíz. A veces la sacas antes del problema. Pero con cinco es como lo máximo por la que sí que vas a saber la razón por la que hay ese inconveniente. En modo resumen, cuando terminemos de hacer toda nuestra ficha, si queréis, tenemos una hoja de lecciones aprendidas o cuadro resumen como los cuatro puntos claves que hemos tenido que obtener sí o sí. Aquello que más nos ha sorprendido de todo, antes de ver al cliente, mientras le estábamos viendo, después, cuándo ha sucedido. Lo más importante para los participantes, pues aquello que nos ha dicho es que esto si me lo solucionas es madre mía, te lo he comprado ahora mismo. Tema, su aprendizaje fuera de la entrevista. Aquí, aunque vamos a tratar siempre de reconducir la entrevista o la observación a lo que necesitamos, también puede ser que hayan surgido algunos temas interesantes. Nos anotamos. Y nuevos temas para futuras entrevistas o preguntas. Vista la ficha, los seis bloques y a modo resumen lo que necesitamos. Ejemplo, ya solamente me queda poner los tres ejemplos que vienen también descritos en el libro que os he pasado. Uno de los antropólogos que trabaja en IDEO hicieron una observación para ver los tentempiés saludables. ¿Y qué hicieron? A ver, ¿sí tengo un rotulador? Sí, tengo un rotulador. A ver, no sé si me va a dar... Sí. Esta, una chica, lo que hizo fue preguntar a la gente que era lo que habitualmente comía. Y aquí, una posible ficha que podía tener es... No sé si veis todo desde ahí. A ver, voy a poner aquí lunes, martes, miércoles... Bueno, no pinto toda la semana pero imaginaros que aquí tenemos toda la semana. Y aquí tenemos pues el almuerzo, el almuerzo... Imaginaros que esto podría ser su ficha de trabajo para la observación. La comida, no sé si queréis aquí... Y cena. Nos saltamos la merienda. Cena. Y lo que pidió la gente durante unas semanas es que fuesen apuntando y aquí es lo que me pareció genial de esta antropóloga es ¿qué habían comido? Y aquí tenían una cajita. ¿Qué has comido? Una manzana. Y un vaso de leche. Y pongo aquí hecho o evidencia o acción. Si creéis... ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? Sentimiento. Y aquí no lo dejo en modo abierto sino que les dio unas pegatinas emocionales donde ponía satisfecho, frustrado, no recuerdo ahora mismo pero todo relacionado con comida. ¿Vale? Unas pegatinas emocionales para ayudar a que más o menos estuviera estandarizado cómo se podía contestar. Pues fenomenal porque es que mira, he comido fruta y un vasito de leche. ¿Vale? El deseo ¿Qué te hubiese gustado comer? Pues hoy la verdad es que nada porque es que desayunado fenomenal. Vale, ok. Y por último tu energía o ánimo. ¿Energía o ánimo? Pues es que el lunes estaba con muy poquita energía. Es que el lunes lo siento mucho pero es mi día de bajón. Vale, llegaba el martes y lo mismo. El martes, el miércoles y el jueves. Iba pintando pues es que mira, fíjate, es que el martes no tenía ganas de nada. No tenía ganas, no había hecho la compra. Es que esto lo tenía del fin de semana y no lo que me había quedado el fin de semana pero no tenía nada. Desayunar me tomé un café solo y ya está. No hice nada más. Fatal, fatal. Vamos, todo el día con un hambre y encima luego antes de la comida que no me lo habéis pintado pero antes de la comida me comí una chocolatina. Me sentí fatal pero es que tenía un hambre porque no había desayunado. Bueno, ¿qué me hubiese gustado? Pues hombre, después de desayunar pues una frutita una frutita y unos cereales. Bueno, lo que iba haciendo era una ficha de evidencias de qué había pasado, cómo se habían sentido, siempre la parte emocional de los antropólogos, qué les hubiese gustado comer y cómo estaban de ánimo. ¿Para qué? No sé si pintar por aquí abajo o darle o para que lo veáis todos. Voy a girar esto. Luego lo que hacen es pintar unas gráficas donde, imaginaros que aquí vamos a pintar lo que ha pasado con el desayuno. 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 Lunes, martes, miércoles, jueves. Y aquí vamos a pintar las caritas que tenemos emocionales. Pues es que esta está súper enfadado, está bueno, esta está súper contenta y esta vamos, encantadísima. Imaginaros, vale, y vamos pintando, pues aquí me sentí mal, aquí me sentí bien, aquí me sentí mal, aquí fantásticamente bien y aquí, bueno, y el viernes fenomenal porque ya llega el fin de semana y representamos las emociones. Y luego pintamos aquí la energía, ¿vale? Imaginaros que esto son unas baterías, echamos imaginación, y aquí que estamos a tope de energía. Bueno, igual, ¿cómo estaba de energía? Pues el lunes fatal porque es que es mi peor día. El martes, bueno, ni fu ni fa, es que como no he desayunado nada y el miércoles, bueno, el miércoles un poquito mejor porque me dio tiempo a hacer la compra y comí fenomenal. Ah, y luego este día, genial. Bueno, pues haces otra gráfica. Entonces lo que intentas ver es ciertas correlaciones o interpretaciones que puedas hacer de lo que ha pasado, pues respecto a las emociones, a las energías. Jope, si en este momento que se sentía tan bajo le hubiésemos dado un alimento un poco más sano o energético, igual la energía sube y su ánimo también. Bueno, pues este tipo de fichas o de experiencias es una de las que hicieron la gente de IDEO para descubrir una oportunidad de tentempies saludables. Otro ejemplo, este no tengo foto pero lo explico de palabra, es que en una conferencia que estaba dando Tom Kelly, se le acercaron unos antropólogos de Varsovia, emocionadísimos por un experimento que habían hecho, le dijeron es que nosotros vendemos máquinas de refrescos y ¿qué es lo que ocurre en los andenes? Pues que en los andenes está la gente esperando el tren, pasan, miran de reojo la máquina, pero como queda un minuto para que venga el tren se vuelven a su sitio concentradísimos para no perder el tren y dijeron vale, viendo el patrón de comportamiento que todo el mundo iba, miraba el reloj y se quedaba en su sitio para que no perdiera el tren pusieron unos relojes enormes donde estaban las máquinas de lo que ellos vendían para que todo el mundo pudiese ver a la misma vez el reloj y la máquina y ¿sabéis lo que pasó? Se dispararon las ventas de las máquinas de estas personas. Bueno, pues fue una oportunidad que descubrieron a base de observar y encontrar un patrón de comportamiento. El último que os quería contar es una experiencia que a mí me pareció súper graciosa y que me encantó porque yo tengo dos hermanas pequeñas de 4 y 6 años y me encanta cocinar con ellas y cuando puedo los fines de semana hacemos algún intento de cocinilla. Bueno, pues la gente de IDEO lo que hizo fue ver que entre nietos y abuelos sobre todo los niños y niñas de unos 8 años tenían habilidades complementarias. Vieron que, por ejemplo, los abuelos sabían mucho más que los niños pero veían peor. Entonces, por ejemplo, a la hora de leer las recetas los abuelos decían los ingredientes o lo que necesitaban y el niño leía la receta o había ciertos utensilios que a los dos le daban miedo pues ciertos cacharros muy pesados o ciertos cuchillos ciertos utensilios un poco peligrosos. Bueno, a raíz de aquí descubrieron que a los niños les encanta romper los huevos para echarlos en los bizcochos o en los pasteles pero claro, los niños pues tienen los dedos que tienen y se les cae alguna cascarita o algo... Bueno, pues descubrieron una oportunidad de negocio de hacer ciertos artículos o ciertos packs de utensilios para que trabajasen entre niños entre abuelos y nietos en la cocina y claro, los abuelos así de anchos porque todo para sus nietos todo lo que sea pasarlo bien con sus nietos lo van a comprar y los niños encantados porque se lo pasan genial con sus abuelos. Pues ahí descubrieron una idea de negocio de hacer ese tipo de artículos. Y bueno, por mi parte la última que os quería contar es que no busquéis la perfección sino la autenticidad en cada una de las observaciones que hagáis. Así que nada más. Muchas gracias. Y aquí no sé cómo vamos de tiempo bueno casi mejor preguntas porque a ser tantos para hacer taller. ¿Cómo es que se puede en grasa al supuesto de la antropología virtual? ¿O sea, una puerta con internet? ¿Cómo podemos observar por qué tenemos que estar en grasa para poder observar y ver a la persona que detrás de esa encuesta? Pues aquí podéis utilizar a lo mejor gamificación que se utiliza ahora mucho o simulación intentar reproducir de alguna manera en ese entorno virtual el escenario sobre el que queréis testar o intentar hacer como un prototipo de escenario se me ocurre que podría ser una oportunidad y a lo mejor en ese mismo escenario identificar estos puestos de entrevista o de observación o como ciertos retos puedes decir pues para que te dé ok este recorrido tienes que haber pasado por estos cuatro puntos si no ha pasado pues tú ya dices es que no tiene sentido este recorrido que hemos hecho por ejemplo no sé ¿qué es el proyecto que estás pensando? si quiero testear a un consumidor online pero tienes uno en concreto quiero decir no hay una idea concreta que estés trabajando ahora si pero si el consumidor es online ¿cómo le puedo observar consumiendo? ah vale vale pues vamos yo en ese caso lo que trataría es como te digo intentar hacer como una simulación de ese escenario que vaya seleccionando claro que vaya seleccionando sí perdón más preguntas preguntas por favor no seáis tímidos ah sí perdona si has hablado de utilizar vídeos ¿cómo consigues que una persona se deje grabar en una entrevista de estas? ahí nosotros lo que hacemos siempre es pedirles permiso habitualmente si dices que va a ser para uso interno que no va a tener ningún tipo de difusión que solamente es para hacer la investigación normalmente te suelen dar permiso para que lo hagan vamos a nosotros sí que nos han dado permiso claro luego tenéis que ser también respetuosos con el material que no se porque por ahí en internet ni nada pues aquí te digo que aunque no te contestes exactamente depende de la disponibilidad de tus usuarios nosotros hemos podido tardar tres semanas y a veces hemos podido tardar dos meses si le metes un poquito de prisa pues en un mes deberías de tenerlo hecho más o menos pero vamos en función de la disponibilidad que tengas ¿cuántos usuarios hay que consultar más o menos para hacerte una idea? en todo el proceso de validación vais a tener que hacer muchas entrevistas en esta parte previa de observación pues más o menos entre unos 5 o unos 10 debería de aportarte suficiente información sin mezclar diferentes de las herramientas tanto con expertos como con usuarios que no lo sean o en la propia comunidad vas a ver que enseguida sacas información nosotros con unos 5 usuarios más o menos en esta parte inicial es suficiente no sé si no se oye ah vale no sé si es que no lo he pillado o es que no no lo incluye lo he visto muy abierto pero habrá casos en los que puedas partir ciertas hipótesis que podemos decir y el oriente es por ahí porque estoy buscando ciertas cosas claro este tipo de observación la vamos a hacer en esta fase inicial y cuando estemos validando las hipótesis del modelo de negocio la vamos a repetir solo que lo vamos a enfocar mucho más o reconducir mucho más en la conversación que tengamos ¿más preguntas? ¿qué es más importante tener muchas opiniones de muchos usuarios o tener mucha información de pocos usuarios? si priorizas una cosa habitualmente vas a tener menos usuarios de los que te gustaría así que te vas a tener que conformar con toda la información que les puedas sacar ¿yo qué me gustaría? pues por lo menos haber entrevistado como a unos cinco para que te den más información no de la misma comunidad pues nosotros por ejemplo hablamos con la gente del Hub Madrid para ver qué tipo de emprendedores sociales había hablamos con un emprendedor que en primera persona lo había vivido hablamos con alguna asociación o ONG o sea intentamos buscar dentro de ese sector pero como de distintos focos para tener opiniones diferentes hubo gente que nos dio poca información y hubo pues conformarte con lo que obtengan más o menos que intentes ser riguroso de no quedarte con uno pero no te sé decir sí quédate con los usuarios y ya está no porque si solo te han dicho tres cosas y es recurrente en los cinco usuarios o sea la cosa es si tú a un usuario le dices oye puedo disponer cinco yo sé una hora de ti o veinte minutos de ti si dices veinte minutos pues tendrán más usuarios ¿no? estén dispuestos a perder veinte minutos contigo pero si le dices voy a estar una hora contigo pues tendrán menos entonces ¿qué decís esto? ya entiendo lo que dices pues ahí tendrás que tomar tú la decisión si con la información que te han dado consideras que da credibilidad a lo que vas a obtener que como decía él si es algo muy concreto lo que estás validando con pocos usuarios que veas ya lo vas a ver si es algo muy abierto pues cada uno te va a decir cosas completamente diferentes y vas a ver que no has no has centrado ninguna conclusión no hay una solución común o no hay un problema común cada uno te ha contado una cosa diferente así que yo ahí te diría que hasta que no encuentres más o menos un patrón tendrías que seguir entrevistándote con usuarios en relación a lo que ha dicho esto lo veo como un estudio en profundidad conoces a pocos clientes con una información de mucha calidad y claro por otro lado están los estudios más estadísticos que son más en extensión donde la información es un poco más menos fiable o tiene un grado de fiabilidad menor ¿cómo coordinas las conclusiones que saques del estudio digamos en extensión de las que saques en profundidad? en general en esta fase bueno este tipo de herramientas son todas cualitativas no es cuantitativa entonces no es que una sea mejor o sea peor a mí me gustan estas porque en la fase en la que te encuentras del diseño del modelo de negocio es más probable que tengas estas si no tienes ni producto ni nada no puedes hacer pruebas si les gusta si no si pasan tiempo con una funcionalidad o con otra o si me han comprado siete veces por ejemplo entonces en esta fase yo te diría que te centres más en este tipo de herramientas que en las cuantitativas es verdad que las soluciones online se prestan más a soluciones cuantitativas pero bueno no sé no sé si he respondido a tu pregunta ¿cómo se puede estimular a la gente para que participe? vale pues ahí intentar hacer una reflexión con tu equipo de las dos preguntas que decía de por qué te interesa a ti esa persona y por qué a esa persona le puede interesar lo que tú hagas nosotros el caso que hemos visto con ingenieros industriales aparejadores y arquitectos para una solución que estamos diseñando hemos conectado con ellos porque dicen es que estáis diseñando una herramienta que voy a usar yo si puedo participar desde cero en que se adapte lo más posible a como yo trabajo pues es que están encantados entonces sin embargo ha habido otras personas que bueno por tiempo por circunstancias no han enganchado con nosotros pero ahí nosotros lo que hicimos fue contarles ser muy transparentes con ellos lo que nosotros necesitábamos que pensábamos que los que realmente tenían la información eran ellos que son los expertos para nosotros y que confiábamos en su criterio para desarrollar la herramienta y han colaborado con nosotros vamos y siguen colaborando entonces cuando ven que es un poco especial o el centro de atención de la solución suele colaborar en la fase de entrevistas crees que las deben de hacer siempre las mismas personas o pueden ir cambiando en cuanto a tu papel de entrevistador porque no es lo mismo la valoración que yo puedo hacer de un cliente que puede hacer otro compañero con el que estás empezando es decir siempre a lo mejor visto que el número que dices que son 5 o 10 es bueno de tal manera que si siempre es la misma persona puede ver mucho mejor esa diferencia o pueden ser diferentes personas las que entren en esa fase de yo recomendaría que fuesen diferentes diferentes personas porque las suposiciones o lo que damos por hecho cada uno es diferente entonces para ti te puede ser relevante una anotación una observación fíjate lo que nos ha dicho o esos momentos ajá para ti pueden ser unos totalmente distintos a los de tu compañero entonces tanto cambio de rol de facilitador observador intentar cambiarlo y de persona también vamos nosotros hemos hecho observaciones con los técnicos que estamos probando para nuestra solución y vamos siempre personas diferentes ¿alguna pregunta más? bueno pues bueno por mi parte nada más que muchas gracias por haber venido y que espero que pongáis en práctica desde ya mismo todas las ideas de hoy así que nada gracias a vosotros muchas gracias aplausos 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 Gracias.